Entonces, en 1968, la selección de la selección de Charles Nixon, que en 1960 había competido por el Partido Republicano en las elecciones contra John Kennedy, que fue que ganó las elecciones. John Kennedy hace el reto de vamos a la luna, y en el 68, que finalmente llega a ser presidente de Charles Nixon, dice, cancelamos las elecciones a la luna. Decisión política interna. La decisión de Kennedy lidera la luna fue una decisión política, pero una decisión política en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de una competencia oficial entre las dos principales competencias mundiales del siglo XX, o de la segunda mitad del siglo XX, los Estados Unidos de la Luna. Entonces, las misiones a la luna no eran un proyecto de Richard Nixon, o sea, habían sido un proyecto de los demócratas y de John Kennedy. De hecho, el vicepresidente de John Kennedy era Lyndon Johnson, que había sido uno, cuando fue senador, había sido uno de los principales promotores de que los Estados Unidos tuvieran un programa espacial serio, no solamente militar, aunque le preocupaba mucho lo militar. Entonces, es cuando Eisenhower crea la NASA, uno de los principales promotores de la NASA, Lyndon Johnson, tan promotores y quizá interesados en sacar provecho, que Lyndon Johnson era senador por Texas. ¿Dónde está el centro de control de misiones tituladas de la NASA? En Houston, Texas. Entonces, fue una forma en la cual él, como senador por Texas, le llevó recursos económicos al Estado de Texas. Desarrollo científico-tecnológico al Estado de Texas. Entonces, hay aquí, o se muestra, el valor político de la ciencia, cuando el político la entiende. Y el beneficio social que esa decisión política tiene. Si bien, como mencioné, el discurso de Kennedy de Vamos a la Luna lo hizo en el 61, en mayo del 61, en el Congreso, en Washington. En 1962, no recuerdo el mes, me parece que fue en noviembre de 62, hay un discurso histórico que es el icónico de la frase de Kennedy, explicando por qué Vaughn decidió retar los conocimientos en el 61, y las palabras que usa en esa parte ágil del discurso, en la Universidad de Rice, que está en el Estado de Texas, él dice, we choose to go to the moon, we choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because this is easy, but because this is hard. Y remata diciendo, porque ese reto sacará lo mejor de nosotros. Es decir, aspirar alto hace que uno tenga que esforzarse y sacar lo mejor de uno. Ese discurso lo dio en la Universidad de Rice, en Texas. Me parece, si no fue en la Universidad de Rice, debe ser en la Universidad de Texas, donde se crea el primer departamento académico para estudios espaciales en una universidad de la América. No departamento de astronomía, no, un departamento de estudios espaciales, ya más pensando en el desarrollo de ciencia y tecnología espacial. Entonces, las decisiones políticas, cuando se vinculan con la ciencia, tienen impactos sociales, la historia nos muestra que han tenido impactos sociales muy importantes. Entonces, regresando a la referencia de la obra de Feynman, por qué en esa fecha y por qué con esa frase, les digo, entonces, Nixon cancela a Apollo, ya, precisamente le toca firmar las placas que deja en la luna, que llegamos en paz por toda la humanidad, la idea era una misión pacífica, y de hecho el primer hombre que caminó en la luna, formalmente no fue un militar norteamericano, aunque fue un piloto de combate de la naval, de la Disney, que participó en misiones de combate en la guerra de Corea, Milán había sido piloto en la guerra de Corea, él se había retirado de las fuerzas armadas, y siguió siendo un aviado piloto, un piloto de pruebas para la NASA, él volvió en el avión de ese cohete del MX-15, pero con piloto civil, contratado por la NASA, así como había pilotos militares de las diferentes fuerzas armadas de los Estados Unidos, en la NASA, había un piloto y astronauta civil, uno, entre todos los que le dijeron, era Miriamson, y Miriamson es el primer hombre que pisa la luna, y no es militar, para significar que iba simbólicamente en paz por la humanidad. La placa la firma Richard Nixon, ahí está en la luna, le toca la por teléfono, la larga distancia más larga en la historia de la humanidad, no sé si la más costosa, pero sí la más larga, creo que sí la más costosa también. Pero ya para esas fechas, para las fechas de 1969, él había cancelado, recortado los fondos para el proyecto Apolo, cancelándolo, lo que llevó a cancelar tres misiones, Apolo 18, 19 y 20. Cualquier cosa que vean en el cine extinción. Incluso por ahí una película en la que salen supuestamente los estornos de Apolo 11, la verdadera motivo de la emisión de Apolo 11, era ir a obtener pruebas de los Transformers, la película Transformers. Por cierto, bastante mal hecha en este punto de vista historia. Bien. Cancela las misiones Apolo que habían sido motivadas por fines políticos internacionales, de dominio mundial. Somos la principal potencia y somos mejores que los soviéticos. Llegamos antes a las misiones. Lo mostraron en ese momento, pretendieron demostrarlo de esa manera. Entonces, la carrera espacial se acabó como competencia militar entre potencias mundiales. La primera misión tenía el objetivo, era una especie de vuelo de prueba, de hecho por eso Ángel me anterriza donde puede, aunque había un lugar, ya estaba destinado en más la tranquilidad, y un punto en particular donde debía descender, es cuando va llegando, no hay, no. Había unas rocotas enormes donde no podía descender. Entonces, levanto, vuelo, toda la misión estaba programada al segundo, no al minuto, al segundo. Tenía combustible para que no funcionara la nave, y de repente, quita el piloto automático, empieza a tomar el control de la nave, o piloto de pruebas, la levanta y empieza a buscar donde bajamos. Porque donde le habían dicho, que era la información que tenía de la partida de fotografías, de algunas hondas, o sea, pues no era viable. Pues empieza a pasar el tiempo en el que tenían programado que ya debía haber tocado el vino, o haber atrizado el vino. Entonces, en la televisión pueden poder ver, ahí están los videos en la televisión, en YouTube, se ve como, con un simulador tendría un juguete que se ve ahí a la receta de los televisores, y se ve el reloj, ¿cómo va a ir subiendo el tiempo? Y de repente llega el reloj en la televisión a cero, y todavía se oye los pilotos que están volando. Además, estaban los marcadores de combustible. El copiloto, llamado piloto de modo luna, Boss Adlin, no Boss Red Gear, Boss Adlin, era el que le informaba a Armstrong sobre los parámetros de la nave, y le decía cuánto combustible esperar. De repente le dice, 60 segundos, nos quedan, nos quedan. Y el otro, oye, y sigue buscando, 30 segundos, y sigue buscando. No se oye nada más. En el control de misión en Houston, estaban todos en silencio y morados, aguantando la respiración. Finalmente, cuando quedaban como, 15 segundos, se oye que dice, tranquility base here, the eagle has landed. Y el que está en Houston, el inglés le dice muy bien, bien ya nos empezamos a respirar ya nos habíamos puesto azules entonces, ¿por qué tardó más en aterrizar? cuando aterriza entonces ya las misiones estaban canceladas cuando venía lo más importante ¿de qué está hecha la luna? ¿de queso amarillo? ¿de queso verde? existía el temor de que la nave a descender se hundiera, porque algunos pensaban que era arenosa la luna no, no se hundió cuando baja dice, está muy firme el suelo aquí si hay una especie de polvo como talco, pero está muy firme el suelo, por lo que se demostró las siguientes misiones ya fueron con fines más científicos pero eran pilotos militares entrenados en geología cuando llega la orden a la NASA que se cancelan las misiones dicen, ah caray es que los científicos están programados para volar a partir del Apolo 18 hasta el Apolo 18 estaban programados en el mundo de pilotos militares o en el entrenamiento en ciencia en geología pero no científicos formalmente entonces, el primer científico que aterriza en la luna es nombrado por emergención y no la asesor nota que estaba programada para el Apolo 18 hacen un reemplazo lo mandan al Apolo 17 el que iba al Apolo 17 se frustra ya no fue a la luna fue al Skylar y en la última misión fue la única misión en la que participó un científico formalmente con el entrenamiento científico Schmitt 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 es geólogo geólogo profesional él es el único geólogo que ha caminado en este planeta ¿podrían decir más? pero el objetivo no era científico Apolo nunca fue científico hasta después de hecho cuando proponen la misión lunar el asesor científico de Kennedy les dice a los que están proponiendo la misión que decirle al presidente Kennedy que la única forma de ganar a los soviéticos es yendo a la luna no van a decir que es por fines científicos porque yo que soy asesor científico no me voy a poner tenemos que decir que es por fines de estrategia es por fines políticos y militares el interés de los soviéticos que es importante que lleguemos a la luna antes de que el futuro por eso que Kennedy aceptó la propuesta y él en su discurso lo pintó de científico reconociendo la aportación científica eso sí con parte del desarrollo de toda la tecnología necesaria para mandar seres vivos a la luna se logró desarrollar tecnología que hoy en día usamos todos en la tierra por ejemplo ¿de qué son los anteocos? ¿sí saben de qué son las micas o los lentes de los anteocos? hasta hace pocos años todas eran debidas el problema es que luego se le rompían a uno se caían se rompían fácilmente y lo grave era que con los anteocos los lentes rotos podíamos lesionarse los otros actualmente todos son de policarbonato el policarbonato se escondió como síntesis química de manera independiente en dos países en la década de los 50 en los Estados Unidos y en Alemania la época se empezó a producir de policarbonato y se empezó a producir para fines militares para las cabinas de los aviones para las ventanas de los aviones militares después se pasó a los aviones civiles las escafandras de los astronautas se hicieron con policarbonato hubo que desarrollar técnicas alternas para el uso del policarbonato que ya existía no se inventó para la NASA no se inventó para ir a la Luna ya existía desde los 50 pero se desarrollaron nuevas técnicas de uso bueno esas técnicas de uso permiten que actualmente tengan nicas por un panto las tienen en el centro hay una vez que dicen no sé ni para atrás y además son entre comillas irrompibles irrompibles en condiciones normales humanas simplemente hoy en la mañana me encontré que el micas lo hubieran comido los antepos de mi si el armazón estaba todo lo recuerdo al alcance del terreno y encontré las micas estaban si estaban tenían las marcas de los de los dientes del terro pero no estaban rotas estaban marcadas las tuve que dejar en la óptica hoy en la mañana porque fui a hacer valida la garantía la que llegué y escuchen la garantía cubre si los antepos fueron comidos por el terro creo que sí así nos pasa con las tarinas sí así lo pasó a mí con su tarea y también los gatos también se ponían los perros eso no son falacias son experiencias demostradas científicamente sería bueno hacer un discurso estadístico entonces Nixon lo que hace es que le da a la NASA una nueva meta tenemos que aprender a usar el espacio de preferencia para fines comerciales para que más ya había satélites de comunicaciones desde la década a los cienbas el liberto el pájaro más tocador de intersat que es uno de los primeros satélites de telecomunicaciones México de sus aso entra al espacio desde la década de los 60 a firmar un convenio con intersat en 1985 finalmente compran satélites le ponen los mexicanos y los lanzan en 1965 al espacio en esa nave que le propuso Nixon a la NASA construir en 1969 quiero que hagan una nave que nos permita ir al espacio y usarlo de manera productiva porque hasta Apolo todas las naves que iban al espacio fueran norteamericanas o soviéticas se usaban una vez las seis cápsulas de mercurio que fueron al espacio como un flora con la NASA las seis están en museo pasca unas todos 50 años en el fondo del mar la Liberty Bell en 7 que fue la que fue la Marina Gracias.